De mañana Gracias ayer y vi esto muy interesante. Quiero destacar la buena iniciativa del alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, y de su director de tránsito, Daniel Canela. Hay que realmente felicitar, que los políticos no se deben felicitar en el ejercicio de sus funciones, pero qué bien, hay que hacerlo. ¿Resaltar podría ser? No, eso no, porque eso solamente como que suenan, pero esto te obligan a reducir la velocidad. Míralo ahí, la gente tiene obligatoriamente que reducir. Bueno, se pasó rápido, parece que no lo conocen. Y fue una respuesta a la carrera de carros que se estaban retirando. Y tanto accidente que había en el ensayo. Y miren qué bueno que el ayuntamiento esté tomando medidas preventivas, porque no hay que esperar a que siga ocurriendo la tragedia, lamentablemente han ocurrido ahí. Falta llenar eso de luces. Qué bueno que lo haga. Así que destacar y felicitar el trabajo de Daniel Canela. Creo que, sin temor a equivocarme, ha sido el mejor director de tránsito que hemos tenido en San Francisco de Macorís. La primera vez que fui, la primera vez que transité por una carretera en Miami que se llama Tor Pai, que es una carretera de pago, una carretera concesionada. Ellos tienen, a ambos extremos, durante todo el trayecto, algo parecido a eso, que si el conductor va y por casualidad sale del carril, eso suena como si se tuviera... Tú ves cuando en la carretera, en el asfalto, se marca la rueda esta de las cortadoras de arroz, que cuando tú le pasas por el asfalto, así mismo, toda la carretera. Eso es para evitar que tú te vayas a dormir. Se parece a esto que suena. Con relación a esto, los vehículos transitaban por esa comunidad a alta velocidad, porque entendían que ya era una especie de autopista. Y entonces el ayuntamiento ha decidido reducir la velocidad colocando estos reductores. Así que quiero destacar este trabajo que está haciendo el director de tránsito y el alcalde de San Francisco, Alex Díaz. Pero las guaguitas pasan corriendo. Bueno, porque hay mucha gente que todavía no lo sabe, porque faltan las señales y hay gente que todavía no los conoce bien. Creen que son como los otros. Sí, se tralla con ellos. Sí, exactamente. La gente cree que son como los que están más para adelante y siguen. Yo creo que me pasó eso ayer a mí. Ah, tú no lo habías visto. Sí, tienen un tiempo considerable. Así que felicidades a Daniel y a Alex. Con relación a lo ocurrido ayer con Roberto Saladín, el magistrado de la Junta Central Electoral que renunció. He escuchado parte, muchas posiciones con relación a esto. Él anteriormente a su renuncia había estado muy molesto y le había estado reclamando al sector, al sector Lionel específicamente, un poquito más de respeto. Y él le había dicho, hay que respetar. Él estaba exigiendo respeto. Porque, por Dios, no todo puede, no todo es malo. Y él estaba exigiendo respeto. Ayer, en un ataque de ira, él renunció. De un pique. Cogió un pique ahí y renunció. Se quiso o se ha querido terriblesar esto de que recibió una llamada del presidente. Señores, hay que ver lo que ese señor dice. Yo quisiera que los muchachos, si lo tienen listo, me coloquen una parte que nosotros enviamos para que ustedes entiendan la razón por la que él renuncia. Vamos a escucharlo. Entonces, yo creo, y lo vuelvo a reiterar, el electoral y el pleito. Quedó claro ahí, leyendo entre líneas, que él, la llamada que recibió, fue de quien lo nombró ahí. ¿Quién lo nombró a él ahí? El PLD. El PLD. Pero, ¿quién lo nombró? ¿En qué gobierno fue que lo nombraron a él ahí? En el de ahora, en el gobierno. No, no, está claro que él está diciendo que él aparentemente, y aquí sí es una suposición, recibió una llamada de alguien que termina, recuérdate. Porque la única posición que él le está diciendo que habría que cambiar, de cambiar los resultados, y él lo está diciendo ahí, él está seguro, él está seguro de que los resultados de las elecciones son los que ellos han planteado. De manera que eso de jugar a que, ah, encontraron un maco ahí dentro de la junta, y él renunció, y después una presión. No. Él está claro de que lo llamaron a alguien apelando a amistad para que tratara de cambiar su posición. Pero no dice que lo llamaron. Bueno, apelando, pero cuando él dice, sí, sí, es correcto, no dice que lo llamaron, sino que apelando, que apelando a los otros. Entonces, pudiera ser dado una respuesta a situaciones que se están comentando en las redes sociales. Exactamente, o quizá algo más. Pero lo que queremos significar con esto es que venir a decir que él renunció porque encontró algo en la Junta Central Electoral dentro, después renunció y recibió presión del presidente, creo que le faltamos a la verdad con eso. Yo lo que pienso es que todo lo que se diga alrededor de este tema. Diciendo, él dice claramente, aquí hay gente que cree que apelando al agradecimiento y a la amistad van a cambiar mi posición. ¿Por qué tú crees que él renunció? No, porque por esa presión que le estaban montando, de que él tenía que cambiar su posición. O sea, pero tú piensas que era un hombre que no aguanta presión. Aparentemente. Pero yo pienso que todo lo que se diga alrededor de este hecho siempre quedará en el campo de la especulación. De la especulación, pero es como le digo, él dijo que, y lo dice, él está seguro de que los resultados son los que la Junta Central emitió y que él no va a cambiar de posición. ¿Y cuáles son los resultados? Que gana un grupo y que otro perdió. Y eso es lo que él, lo que se ha querido en este caso terriversal. De manera que con relación a todo esto, yo lo que creo que hay que llamar al leonelismo, a Leonel, a la reflexión. Desacreditar al árbitro no es la mejor opción. Desacreditar gente, que pudiendo ser serio o no, tampoco es la mejor opción. Y yo creo que... ¿Qué tú entiendes que deben de hacer? Que él debió agotar, como decía Sócrates, los recursos correspondientes. Tú no te lo acuerdas. No, pero ellos te agotaron. Sí, sí, no, 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 pero ellos desacreditaron primero. Hay una llamada. Desacreditaron primero. Eso cae por defecto. Buenos días. No, pero desacreditaron primero. Buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Yo quiero darle un consejito a Yan Yan. Que ponga el video otra vez del señor para que lo oiga bien, porque él no se está refiriendo ahora, sino de la vez que ahí lo destituyeron. No, no, no. Que lo oiga bien. Ahora, no, él dijo ahora que gente que apelando a amistad y agradecimiento van a hacer, quieren que él cambie su posición y él la mantiene. Eso fue un ejemplo que él mostró. Sí, para justificar sus posiciones elérgicas. Para justificar la posición que él tiene ahora, justificándolo con un hecho del pasado cuando él enfrentó a un presidente de la república. Tenemos otra llamada. Tenemos otra llamada. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante. Yo no sé con quién cuenta Gonzalo Castillo para las otras elecciones, porque nosotros, los niños de la lista, la gente de Leonel no vamos a votar por él. Que no cuente con nosotros, nosotros vamos a votar. Muy bien. Con el PRD. Gracias por tu llamada. Muy amable. La gente puede elegir a quien quiere. Esa es la democracia. Ahora bien, Leonel, que como te decía Carolina, él debió agotar y tiene todo el derecho de reclamar. Ahora, ya él no tiene, entiendo yo, no debe reclamar porque ya él desacreditó al árbitro. Ya él dijo, hubo fraude, pero no presentó las pruebas. Entonces, ¿qué sentido tiene ya que él acuda, después de haber desacreditado a todo el mundo, que acude entonces ahora a los estamentos legales para llevar su instancia, que fue lo que debió hacer primero? Tú no estabas de acuerdo, debiste esperar a los resultados totales y entonces impugnar las elecciones a través de los estamentos correspondientes. Pero eso es lo que está haciendo. Sí, pero lo está haciendo después que desacreditó. No, ya ya. Después que desacreditó, desacreditó. Y él hizo una aseveración categórica de que hubo fraude, de que le colocaron un algoritmo al Código Fuentes. La misma aseveración categórica que hace el presidente de la Junta, que dice que los resultados son como él dice. Bueno, en función del trabajo de él. Pero es que eso es lo que le corresponde al como presidente al otro. Hay una llamada. Hay una llamada. Adelante. Estoy de acuerdo con Sócrates. Buenos días. Que así no, no podemos... Adelante. Sí, buenos días. Adelante. Mi posición es sobre la persona que votaron después de la 4. Y como bien saben, yo fui presidenta de una mesa. Y había una cápita que decía que después de las 4 de la tarde, habría que dejar votar todo el que estaba en la mesa. Y es posible que eso fue lo que sucedió en ese sitio. Que de punto, como ustedes ya pensaron, aquí muchísima gente se esperaron a la última hora. Una preguntita. Y eso se dio con él. Una preguntita. Y no, las filas de gente después de las 4, antes de las 4, pero después de las 4 tenían que votar. Una preguntita, señora. Sí, dígame. En su mesa en la que usted trabajó, ¿salieron votos, o sea, recibos diferentes a los que la gente votó? ¿Hubo quejas por eso? Yo sé, porque se contó muy bien. Estaba muy claro. O sea, ¿no hubo diferencia entre los votos que la gente emitió y los recibos? ¿No hubo quejas ahí? No. Muy bien. Muchas gracias. Eso es un aporte importante. Yeryan, la opinión de una sola gente te va a parecer un aporte importante. No, pero ya dice que es presidente de una mesa. Le estamos preguntando. Yo nunca se llama objetivo. Tampoco estamos diciendo que sí o que no. Porque una gente en la coge y le va a hacer una pregunta. No, pero le estamos preguntando. Pero yo tampoco estoy diciendo que es un aporte importante. Ahora, Yeryan, yo te pregunto. Por favor, Dios mío. Y si hubiese dicho que sí, entonces se lo va a desacreditar todo. No, pero eso es importante. Ahora, Yeryan, yo te pregunto. Con esa junta cuestionada. Pero ¿quién la cuestiona? El pueblo. El pueblo. Claro, Yeryan. Hay mucho. Hay una serie de hechos. No puedes decir. Yeryan no puede decir. Yeryan no puede decir. Oye, la pregunta mía. Yo puedo decir que la gente. Oye, la pregunta mía. La junta está haciendo lo que debe de hacer. Hacer todo lo que se deba de hacer para evitar ese cuestionamiento. Para demostrar la credibilidad. Porque ese es el organismo que tiene que ir en febrero y tiene que ir en mayo. Entonces, llevan paro aquí y digo que Fulvio es un delincuente. No muestro la prueba. Y ya por eso, Fulvio es un delincuente. Es que no es tan sencillo. No puedes hacer esa comparativa. No puedes hacer esa comparativa. No puedes hacer una sola prueba. Escucha, abogado, escucha. Hay un lugar donde presentar las pruebas. Exacto. Que es en el tribunal. Ahí es que tú tienes que pedir que la presenten. Claro, pero no la han presentado. Pero no se ha conocido ninguna instancia. No, pero no la han presentado en ningún momento. Escúchame, abogado. Abogado, escúchame. Hoy se va a conocer una instancia en el Tribunal Superior Electoral. Pero hoy. Ahí es que se van a presentar. Tú no puedes pedir que la presenten hoy a las 11 de la mañana. Vamos a ver qué sucede. Bueno, mañana van a declarar. Quiero decir, quiero rapidito, que Gerjan asume aquí, dice, que el pueblo, él dice un comentario, dice que el pueblo no cree, como que, o sea, que el pueblo entiende que estuvo correcto. Tú asumes que todo el mundo cree en los resultados. No, no todo el mundo. Pero eso fue lo que dijiste. Vamos a ver. Buenos días. Buenas. Adelante. Buenos días, buenos días. Adelante, mamá. ¿Cómo es? Pero nadie está. Estamos hablando. No sé, yo vi algo. ¿Cómo fue? Vamos a seguir, vamos a seguir. Sí, pues son del mismo Corral. Bueno, continuamos. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, gracias, muchas gracias por su llamado. En ese sentido, lo que quiero decir es que sí debemos de ser objetivos. No podemos decir que no hay un descrédito propio de este órgano en todos los procesos electorales y en este no se escapa. Y la gente, hay muchos ciudadanos que entienden que el proceso no ha sido del todo transparente. No podemos abogar a lo contrario. Vamos a la pausa. Si le aplicamos lógica a eso es que no. Lo que hizo Participación Ciudadana, un estudio con la gente que ejerció el derecho al voto y que ellos le decían, a mí me salió otra cosa, 4.8%. ¿Y por qué no le impugnaron esa mesa? Asunto de credibilidad, asunto de credibilidad, esa Junta tiene que decir qué es lo que pasó en esos casos. Ya retó aquí a 10 ciudadanos que lo llamaran. Sí, venimos con más contenido en este momento. No se vayan. Vámonos a una pausa. No se vayan. Venimos de... ¡Vámonos a una pausa! De mañana...